Vamos al Este, qué gusto, qué honor poder saludarlo, qué gusto poder compartir con él también. Desde Ciudad del Este está Joel López, con un sol que ya lo está también acompañando. Buen día, Joel, ¿cómo te va? Dice, ¿qué tal? Saludos a los televidentes de la mañana de cada día. Nos encontramos sobre el puente Pessoa y Arroyo Amambay, una conductora de 36 años. A tempranas horas de hoy, perdió el control del rodado, aparentemente un desperfecto mecánico, y cayó al cauce. Afortunadamente, podemos decir que salió ilesa de este percance, pero sí, generó un cierto susto porque quedó atrapada por algunos minutos, de acuerdo a lo que relataba también su marido, quien le seguía en otro rodado. Es una profesional de blanco que se dirigía a IPS, una mujer de 36 años. Nos mencionaba ella de que, aparentemente, el volante se trabó, y es una pendiente sumamente complicada también, este tramo del lado de la República. Y si uno observa, si circula en una velocidad un poco más elevada, ya puede perder el control y caerse a este arroyo. Y también, el puente Pessoa ya está sin baranda, porque debido a los sucesivos accidentes en la zona, se queda en estas condiciones ya prácticamente sin protección. Incluso también los peatones ya corren el riesgo de caerse al cauce. Entonces también es un llamado de las autoridades, por sobre todas las cosas, en lo que va del año. Bueno, ya prácticamente son cuatro accidentes de esta envergadura, lo ocurrido en este lugar, y afortunadamente todavía no deja víctimas fatales. Y es el momento de frenar, por lo menos poner una protección que pueda también evitar este estilo de accidente de Gisela. Entonces, Joel López, desde Ciudad del Este, con esta información, qué accidente, por suerte, bueno, no tenemos nada fatal que lamentar. Pero sí la urgencia de una atención especial para esta zona, que la gente deje de tener que vivir esta situación complicada. Bueno, Joel, nosotros acompañando todo lo que nos brindas de información, con todas las imágenes y con todo lo que has reportado, queremos saber también, ¿el clima viene cálido, no?, para el resto de esta jornada en el este del país? Bueno, ya el clima se presenta con una temperatura ya elevada a esta hora, cielo despejado en el este del país, y nosotros pronosticamos mucho calor. Ya a esta hora, por lo menos, se está sintiendo lo que va a ser una jornada bastante cálida. Muy bien, te abrazamos, te saludamos desde acá, y ojalá las mejoras para el cauce de este arroyo, de verdad, para evitar este tipo de accidentes. Vamos a estar en alerta a cualquier cosita que tengas que compartir con toda la teleaudiencia.